muy buenos amigos sean bienvenidos a su canal terremoto de magnitud 4.0 cerca de el paso en el estado de kansas en eeuu magnitud 4.0 para este sismo que ha recibido más de 500 informes y logró sacudir a todas las ciudades aledañas al epicentro con una profundidad de tan sólo 7 kilómetros el sismo se ubicó en la latitud 35 norte y en la longitud 96 oeste ha sido catalogado como un temblor débil pero se ubicó a 37 kilómetros al sur sureste de la ciudad de steelwaiter que cuenta con 50.000 habitantes como podemos observar aquí el movimiento telúrico ha logrado sacudir prácticamente a todo el centro norte de oklahoma y siendo percibido en oklahoma y en la ciudad de tulsa unas de las ciudades más importantes del estado el estado de oklahoma y también de kansas según lo que podemos observar ha sido informado con magnitud 4.0 y magnitud 4.2 la gente nos comenta que ha tenido una duración de 5 a 10 segundos y que ha logrado sacudir las casas y alertar a los animales de manera impresionante según el registro sismográfico con el que contamos hoy en día podemos ver que ha durado unos 10 segundos y ha tenido dos pulsos uno de mayor magnitud y otro a unos 15 segundos después con menor intensidad lo cual genera preocupaciones el sismo ha liberado poca energía tan solo 15 toneladas de tnt lo cual lo cataloga automáticamente como un sismo pequeño amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo o